Guatemala de luto, hashtag Guatemala de luto, porque así estamos, así amanece nuestra Guatemala. Esta mañana con ya el recuento de 28 niñas que fallecieron a causa de este incendio que se registró ayer en el hogar Seguro Virgen de la Asunción, el cual está ubicado en San José Pinula. Y anoche precisamente, pues varios familiares, varios padres de familia llegaron al Inasif porque exigían el saber, la identificación de los cuerpos que encontraron, tanto en el hogar Seguro como en los hospitales y los cuerpos que llegaron al Instituto de Ciencias Forenses para reconocerlos, para saber la identificación, quiénes eran las menores que habían fallecido. Veamos. Con un Ave María por cada una de las adolescentes que perdieron la vida en el hogar Seguro Virgen de la Asunción, se iniciaron varias actividades para honrar la memoria de las jóvenes. La primera inició frente al Inasif, lugar donde han llegado los cuerpos de las menores. Algunos familiares se hicieron presentes para saber si se trata de sus hijas. Yo lo que pido a Dios es justicia, porque no es justo que los niños mueran quemados. Dios nos da la vida y Dios nos tiene que quitar injustamente, no. Señora, ¿qué pensó usted cuando vio las noticias y se enteró? Angustia. Angustia, sentí yo, porque tengo mis otras hijas que me necesitan, pero ella también me necesita. ¿Solo ella está ahí, de sus hijos? Sí, solo ella está ahí. ¿Cuánto fue la última vez que habló con ella? Pues, como le digo, hace 11 días que hablé con ella y ya no he hablado con ella. ¿Y qué le dijo ella? ¿No podía estar ahí o no? No, me dijo mi hija, ¿cómo te están tratando ahí? Le dije, me están tratando bien, mamá. Eso es lo único que me dijo. Estoy con esa angustia porque no doy dónde está, no la encuentro. Yo pienso que esto viene de familia, ¿verdad? De papá, mamá, de casa, pero ¿qué puedo decir yo? Es mi nieta, hija de mi hija y uno ama a sus hijos, ¿verdad? Y los acepta tal como son, pero ellos ya piensan y actúan de otra manera, por supuesto. Pero no tiene culpa nadie, sino los actos de cada quien, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de su nieta y cuántos años tiene? Hoy en octubre cumplió 15 años. Ashley Gabriela Méndez Ramírez. ¿Desde cuándo está ella en el hogar? Yo creo que hoy en abril cumplía un año. Otro encendido de velas se realizó en la Plaza de la Constitución para repudiar los hechos y exigir se investigue para esclarecer las causas.